Ya esta matado el OTK Alla donde esta el T, ven a ver arpario Ando para allá Tengo una batalla Voy a matar al T No hay nada Ya se lo voy Oh ¿Quién dispara? Oh esta en la casa de 170 Ahí donde esta el Juano ¿A donde esta el Juano? Hay un loco ¿Como que yo aca? Ya se lo dio No se lo veo Si le pegaste el pileta Si le pegue el pileta ¿ keep going! SA Has одного X выезд THE Stroke Omg Omg no No ¡Suscríbete!